Queridos amigos, ¿cómo me les va? Por aquí les habla Paola Pietri, Yoga After 40. Y hoy quería hablarles de los beneficios de la yoga para empoderarnos. Sí, porque la yoga no solamente nos ayuda a lo que es la parte física, a sentirnos más flexible, más fuerte, sino que la yoga también tiene muchos otros beneficios de los cuales desconocemos muchas veces. La yoga nos puede ayudar a conectarnos con nosotros mismos. Y esa conexión con nosotros mismos nos ayuda a entender que muchas de las limitaciones que tenemos son limitaciones que nosotros mismos nos hemos puesto en la cabeza. O simplemente han sido también limitaciones que a veces vienen desde la niñez, desde la adolescencia, por seres tan queridos como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros seres más queridos, porque no es que lo hicieron con malas intenciones, sino que simplemente por protegernos nos han puesto algún tipo de limitación. Y esas limitaciones las hemos traído y las hemos arrastrado a través de los años. La yoga, sobre todo después de los 40, como para mí fue mi caso, yo empecé la yoga a los 41, me ayudó a darme cuenta de que la mujer hoy día no es la mujer de hace 20, 30 años. La mujer de los 40 hoy día es una mujer que tiene todavía sueños, es una mujer que tiene ambiciones, es una mujer que puede dar lo mejor de sí, así la sociedad nos diga que no, que ya estamos espiradas, que ya estamos viejas o que ya simplemente estamos muy mayores. Entonces la yoga nos ayuda a eso, nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, nos ayuda a darnos cuenta del ser que verdaderamente somos, a tener una conexión con Dios. La yoga es una práctica que nos ayuda a simplemente eso, nos ayuda no solamente a la parte física, sino también a poder dar lo mejor de nosotros y entender que cada edad tiene su belleza. La yoga después de los 40 nos ayuda a seguir soñando, a seguir dando lo mejor de nosotros, porque al sentirnos bien nosotros mismos con quienes somos, como seres humanos, como mujeres, como hombres, podemos dar y podemos ofrecer más al mundo, no solamente a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, sino como seres humanos, como seres de la sociedad. Entonces yo los invito a todos a que traten por primera vez si no lo han tratado la yoga. Si tienen alguna pregunta, por favor, contáctenme. Mientras tanto los dejo a todos con las mejores intenciones, las mejores vibras, las mejores energías. Que tenga un hermoso y bendecido día, tarde, noche, donde quiera que se encuentren. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.